nosotros somos continuadores de la misión de Jesús Dios quiere que escuchemos a Jesús pero también quiere que escuchemos el llanto el clamor de los perdidos es lo que le dijo Jesús a sus discípulos miren los campos porque ya están blancos para la ciega sabes que normalmente en la época de Jesús en tierras de Palestina seis meses era el tiempo promedio entre la siembra y esperar para que se cosechara aparentemente según los estudiosos cuando Jesús dice estas palabras todavía todavía la cosecha no estaba lista fue vamos a decirlo así en este discurso de Jesús ocurrió fue dado aproximadamente un par de meses antes de que la cosecha se recogiera a ojo visible de los discípulos lo que Jesús dice es incorrecto cómo levantar la cosecha todavía falta todavía falta tiempo los campos están verdes todavía no están listos para cosechar bueno es que Jesús no está hablando de la cosecha literal del campo está hablando de las personas de los samaritanos que seguramente se estaban dejando venir y parecía un campo blanco que estaban viniendo con una necesidad hacia Jesús y los discípulos Jesús está pensando en esa cosecha en ese campo lo importante anotar aquí lo siguiente para señor Jesús siempre es tiempo de sembrar y siempre es tiempo de cosechar nunca es tiempo de esperar cuando se trata de la palabra de Dios el apóstol Pablo se lo dijo a Timoteo lo recuerdas capítulo 4 te encarezco delante de Dios y del señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra cuando a tiempo y fuera de tiempo siempre es tiempo de sembrar siempre es tiempo de predicar siempre es tiempo de cosechar siempre así que alza los ojos y mira están listos ahora este es un algo muy interesante y quizá a la distancia no podemos detectarlo pero cuando Jesús dice no no decís vosotros Jesús les está declarando a los discípulos no decís vosotros sabes que este era un refrán era un proverbio popular en tiempos de los judíos para describir algo o a alguien que no quería hacer una actividad o aplazar una actividad este era un refrán que se utilizaba especialmente entre los agricultores cuando la cosecha prácticamente estaba lista y entonces se le encomendaba a alguien el trabajo de comenzar a levantar la cosecha y la persona para aplazar eso para no querer hacerlo en el momento decía no todavía no todavía falta un poco más pero no era porque la cosecha necesitar esperar más tiempo para ser levantada sino era una forma de aplazar de no hacer lo que se supone que deberían de hacer pero que ya era tiempo para hacerlo era una excusa los discípulos cuando cuando decía no todo ahora no es tiempo era simplemente una excusa no para levantar la cosecha físicamente sino para acercarse a los amaritanos y hablarles del reino de dios claro tú y yo también tenemos excusas para aplazar lo que queremos hacer en nuestra cultura se hablan de refranes como ese de que los lunes ni las gallinas ponen verdad es decir después de un fin de semana ajetreado y difícil el lunes es tiempo de descansar o cuando alguien sale a buscar trabajo rogándole a dios no encontrar sale a buscar trabajo porque lo mandan porque porque tiene que pero pero en realidad no lo quiere hacer lo único lo lo único que quiere en su vida es aplazar asumir el compromiso que se supone que debería que adquirió con su familia consigo mismo para buscar un trabajo excusas Jesús le estaba diciendo a sus discípulos ustedes son gente que siempre tienen excusas tenemos hambre jesús y se fueron para no hablar con la samaritana y cuando regresan jesús está hablando con la samaritana y tienen buenas excusas para no acercarse y hablar con ella excusas cuál es el problema bueno el asunto es que ellos no están escuchando el grito de los perdidos ellos no están siendo sensibles a la necesidad de salvación y de dios que la gente tiene no están escuchando el grito de los perdidos porque sólo se están mirando y escuchando a ellos mismos déjame darte algunos datos para que por un momento al menos escuchemos el grito de los perdidos sabes que en este país según las estadísticas cada día 180 niños son arrestados por crímenes violentos más de 360 adolescentes son arrestados por abuso de drogas todos los días más de 400 adolescentes son arrestados por por beber y conducir en ese estado de alcoholismo sabes que ahora por supuesto es difícil saber este dato pero las estadísticas decían hasta antes de la pandemia que más de 2 mil 800 estudiantes diariamente abandonan la escuela sabes que en este país aproximadamente 3 mil 200 niños huyen de su hogar cada año por abandono de sus padres vagando simplemente por las calles sabes tú que cada día en este país y otra vez antes de la pandemia la estadística era alarmante y no sabemos qué va a pasar después de esto que cada día más de 17 mil estudiantes son suspendidos en las escuelas porque son niños problemáticos y esto implica hogares destruidos sabes que según las estadísticas hasta el 2017 el 55% de los estudiantes que se declaran cristianos cuando gradúan de la universidad niegan su fe y no regresan a las iglesias pensando un poquito aquí en el condado donde vivimos este condado que tiene más de 700 mil habitantes sabes que solo el 10% son evangélicos para los que vivimos aquí en el contexto de Canotillo sabes que de los habitantes de Canotillo solo el 8% se declaran evangélicos estás escuchando la necesidad de la gente de que reciban el amor de Jesús y así podemos enlistar y hablar de suicidio madres solteras, padres solteros gente en depresión cuánta necesidad estás escuchando el grito de los perdidos es aquí el 318 dice abiertele para que viva si tú no le hablas al malvado ni le haces ver su mala conducta ese malvado morirá por causa de su pecado pero yo te pediré cuentas de su muerte es decir en alguna medida tú y yo somos responsables por los perdidos somos responsables por la maldad por lo menos somos responsables de llevarles el evangelio para que tengan la oportunidad de conocer de Jesús el evangelio de Lucas declara eso de manera maravillosa capítulo 15 verso 7 os digo hay gran alegría en el cielo cuando un pecador se arrepiente wow cuando alguien se arrepiente el evangelio transforma la vida hay fiesta en el cielo y hay vida nueva en la tierra escucha hay muchísima gente que necesita de esa vida nueva en la tierra y de esa vida eterna en el cielo estás escuchando el grito de los perdidos Helen Keller dijo peor que un ciego de nacimiento es tener vista sin una visión el apóstol Pablo lo dijo así 2 Corintios 5.14 porque el amor de Cristo nos obliga a predicar nos impulsa a predicar nos impulsa a predicar porque estamos convencidos que uno murió por todos y se lo dijo a Timoteo en la primera carta en el capítulo 2 Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad y el apóstol Pedro lo dijo así en la segunda carta en el capítulo 2 verso 9 Dios no quiere que nadie se pierda sino que todas las personas vengan al arrepentimiento Dios quiere que todos lo conozcamos de forma personal a nuestro alrededor hay muchísima gente perdida estás escuchando el grito de los perdidos levanta tu rostro y mira la cosecha está lista nadie puede decir que no hay perdidos a nuestro alrededor los hay y muchos y pueden estar muy cerca de ti que Dios use nuestras vidas para que ellos también sepan para que ellos confiesen y reconozcan que Cristo es el Señor pero escúchalos escucha el grito de los perdidos Dios ponga en nosotros un corazón sensible o los que necesitan de Jesús que así sea Amén Amén